Este día va a empezar, una copa, la patita, la pata, la pata, la pata, la pata, la pata, la pata. Ahora si nos vamos todos a bailar tribal, a la conga tribalera, a disfrutar de lo lindo con la raza, y la trocalosa de Zumba. ¡Juébalo, DJ! Y moviendo suavecito, se toqueando despacito, se cubriendo la cadera, se pegando a subir. Y moviendo suavecito, se toqueando despacito, se cubriendo la cadera, se pegando a subir. ¡Ae, ae, 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 moviendo la cadera! ¡Ae, ae, 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 se me coge mi alea! ¡Ae, ae, 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 moviendo la cadera! ¡Ae, ae, 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 se me coge mi alea! ¡Gracias!